Y a Sonson TV Noticias se llegó toda la información deportiva. Comenzamos hoy contándoles que durante esta semana diversas actividades deportivas se llevarán a cabo en el municipio. La próxima semana Sonson acogerá y participará en diferentes eventos deportivos de carácter departamental. Para el sábado 21 de septiembre Sonson recibirá de nuevo el circuito departamental Interclubes de Tenis de Mesa, que esta vez se realizará en su versión número 9. En este importante evento que se realizará en el Coliseo Municipal participarán más de 100 deportistas de la región. De igual forma, la próxima semana también se tendrá la participación del municipio en juegos intercolegiados en las disciplinas de ajedrez, atletismo, tenis de mesa, patinaje y ciclismo. Sonson se ha venido preparando para la participación en estos certámenes. En la categoría departamental en días pasados, Sonson participó de un fogueo deportivo con la Unión, espacios de práctica para lo que será su participación esta categoría en juegos regionales. En deporte campesino también se avanza con la programación de encuentros deportivos, en recientes días en los corregimientos del Magdalena Medio Sonsoneño, Manzanares Centro y Llanadas.